En la que es Sabiduría Maya Solkin Conócete a ti mismo, a ti misma Martes 6 de agosto del 2019 Tenemos el día de la serpiente cristal Laca Chichán El kin o día número 25 La serpiente Chichán Es el glifo maya número 5 La serpiente se relaciona a la energía sexual Al cuerpo físico Es el instinto Es la sobrevivencia Un buen día para mudar nuestra piel Pasar tiempo solos Y retirarnos a un espacio de sanación Para mudar nuestra piel Especialmente Si estamos pasando alguna situación densa Es recomendable esa regeneración La serpiente nos brinda la energía necesaria Para llevar cualquier situación Por más compleja que sea La serpiente es la percepción Ningún otro animal Ningún otro animal Tiene la percepción Que tiene una serpiente Una serpiente Puede percibir un temblor Diez minutos antes de que suceda La serpiente nos invita a elevar nuestra energía kundalini Nuestra serpiente interna Evitar confundir amor con sexo Con lujuria Porque esta energía es muy pasional Nos podemos perder La energía sexual es una energía creativa maravillosa Desafortunadamente Nos han enseñarlo a confundir con lujuria Escuchar a nuestro cuerpo físico Es el templo del alma El cuerpo nos habla Nos brinda señales Algún malestar Algún dolor Algún padecimiento Ver la causa En sombra podemos ser manipulativos Manipular las situaciones para que se dé lo que queremos que se dé Podemos reaccionar inconscientemente a las situaciones En vez de responder conscientemente Un buen día para disfrutar de lo material La serpiente se relaciona al plano material Porque pasa todo el tiempo pegada al suelo Podemos poseer todo lo que queramos La cuestión es que nada nos posea Porque entre más poseemos Más poseídos nos volvemos Más queremos Vean a muchos gobernantes Vean a muchos gobernantes Que no es suficiente Se dedican a robar Corrupción Y es como que nada es suficiente Y siempre es más 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 La felicidad es una decisión personal Nada ni nadie nos puede brindar esa paz Esa felicidad que no hayamos logrado en nosotros mismos El tonal 12 Numerología maya Las dos barras y los dos puntos Es la vibración de la cooperación Cooperamos en armonía para alcanzar el propósito del mago Vivir el momento presente Ahí es donde vemos la magia de la vida Siendo íntegros Utilizando la sabiduría ancestral Y siendo receptivos Y lo hacemos con la energía de la serpiente Renovando nuestra piel Elevando nuestra serpiente interna Tonal 12 nos recuerda cooperar Se nos condiciona competir Sentimos que el competir Saca lo mejor de cada persona Y no es así Saca lo peor usualmente Nos torcemos en el camino Por sobresalir Y lo único que nos llevamos Son las acciones Nos perdemos en el maya Un buen día para cooperar En armonía con los demás Cuando cooperamos Todos nos beneficiamos Nos guía la tierra Cabán Clifo maya número 17 La tierra nos invita a conectarnos Con la naturaleza La más grande sanadora Maestra Un buen día para prestar Guiarnos por las señales Que se nos brindan Alguien que pensábamos Lo vemos Nos llama Un encuentro con alguien Que no hemos visto en mucho tiempo Este video es una señal Mantenernos en el momento presente Evitar sobre identificarlas Porque es fácil Sobre identificar Las señales En este camino Y luego perdernos A mi me ha pasado Varias veces Es mi antípoda Y hubo un tiempo Que sentía que todo Era una señal Y andaba buscando Y yo hacía conjeturas En mi mente Y bueno El kinanálogo Es el don del día Y es el don del mago Ish Clifo maya número 14 Momento presente La integridad El don de la integridad Vivir con integridad Porque la mayoría No vivimos con integridad Pensamos una cosa Decimos otra Se puede Hacemos otra Eres íntegro Íntegra Se puede confiar en ti Realmente Sin autoengañarte Eso es muy importante En estos tiempos Ahora con tanto Contrato Y cosas así Antes era la palabra Y un saludo Ahora no ¿Verdad? Porque como no somos íntegros Tenemos que asegurar Fírmale Y ni así Hay gente que promete Todo Firma y eso Y al final Ya sabe que no va a ser Lo que dice Que desagradable Poder oculto De El guerrero Zip Clifo maya Número 16 Y el guerrero Nos recuerda Que el mayor La mayor batalla Que enfrentamos No es afuera Es adentro Con nosotros mismos Trascender el ego Esa personalidad Que nuestra mente Crea Con la cual Nos identificamos Sentimos que nuestro valor Depende de las posesiones Del dinero Vean donde vivo La casota Vean mi ropa de marca Soy especial Estás perdido Perdida En buena onda Todos nos ha pasado Un tiempo yo Que reloj de oro Trajes Marcas Y todo Y Sentía que entre más Tenía más valía Demostraba mi poder Con el dinero Y luego me dio Un revés La vida Para regresarme Al camino Buen día Para ser pacientes Evitar ser impacientes Porque es una energía Aguerrida Hasta en luz Poder oculto Del águila Quina antípoda Men Clifo maya Número 15 Y es la visión El águila Es la visión Terrenal El águila Surca por las alturas Y obtiene una visión Más amplia De lo que ocurre Aquí en el plano espiritual Cuando cambiamos La forma De ver las cosas Las cosas Cambian De forma Buen día Para brindar Servicio Y para aprender A decir No Ese es uno De los retos Del día La mayoría A nadie le gusta Que le digan Que no Entonces cuando nos piden Un favor Algo Y quizá no lo podemos hacer Nos podemos sentir mal Incómodos Y terminamos diciendo Si Una de las mejores maneras Para sufrir Es el no Aprender a decir no Una inhabilidad Es aprender Ser asertivo Si es Si no Es no Transitando el castillo rojo Este del girar Del nacimiento En el año Del mago magnético Esa temporalidad Esa integridad E iniciar Especialmente Con el castillo rojo Algún proyecto Algo que tenemos En mente Y bueno Continuando En la trecena Maya Ya casi Finalizamos Otra onda Encantada Del mago Ya pasamos Casi dos Rápido Que el tiempo Está transcurriendo ¿Verdad? Pero bueno Es una percepción Y bueno El mago Estos trece días Que nos invita Vive la aquí y ahora El momento presente Somos el momento Pensar con exceso En el pasado Es igual a depresión En el futuro Preocupación Ahí vemos La magia De la vida Es una magia Hay dos maneras De vivir la vida Como que nada Es un milagro Todo es casualidad O que como todo Es un milagro Yo escojo La segunda La integridad ¿Qué es la integridad? Hacer lo que digo Que voy a hacer Hacer lo que siento Que es lo correcto Aunque nadie Me esté viendo Porque todo La mayoría Tenemos dos vidas La que mostramos Al público En Facebook Y la que realmente Vivimos La sabiduría ancestral Se está apareciendo Esta información Los ancestros Nos dejaron Claves Nos dejaron Información Eran muy inteligentes No nada más Construyeron Pirámides Para que vayamos A tomarnos fotos Cuando vamos A las zonas Arqueológicas Y el mago Es receptivo Que la receptividad Es vaciarnos Para poder recibir Porque la mayoría Nos Nos cuesta ¿Verdad? Y nos Defendemos Nuestras creencias Nos cerramos Si te interesa Conocer más Acerca de ti Acerca de la tendencia En tu dualidad A través de una Sabiduría ancestral Tus retos Desafíos Dones Mucho más Propósito Tu carta natal Maya de autoconocimiento Con enfoque terapéutico Es una herramienta Maravillosa Archivo PDF Más de 70 páginas Con información Valiosísima Años de investigación Literalmente Y una Video lectura Un video Que puedes ver Varias veces Retenemos 7 a 10% Lo que vimos Por primera vez Entonces cuando Tenemos muchas veces Lecturas Nos resuena Y todo Pero luego No nos ha acordado No nos acordamos Te ha pasado Y luego ¿Qué dijo? Pero ¿Cómo era? No hay como volver Por eso a mí Me gustan mucho Los videos Porque es algo Que podemos ver A nuestro tiempo Nuestro espacio Cuando queramos ¿Verdad? Si te interesa Obtener alguna Consulta personal Una carta Maya de pareja Curso de sol Kino Mucho más Visita el área De servicios En factormaya.com Si te gustaría Hay un área De registrarte Recibir la información Del KIN Diariamente Puedes registrarte En factor Maya En miembros Si Pudieras apoyar Tienes la posibilidad De una moneda Para alimento De perritos callejeros Que ayudamos Aquí en Santa María Aguacatitlán También te lo Te lo agradezco Infinitamente Que el gran espíritu Multiplique tu Ya están Aullando Multiplique tu Generosidad Te reconozco Valoro Y respeto Luz Paz Amor Y sobre todo Entendimiento En tu camino En la que Ya por favor Mi amor Hay un Junapku Eva Maya Es marrón